Muy bien, pues vamos a seguir, vamos a seguir con el orden del día. Ahora continuamos nuestra fiesta del testing con Adriana Caneiro y su ponencia sobre la calidad en el mundo SAT. Adriana, voy a presentarla para los que no la conocáis, es responsable del área de automatización y pruebas de rendimiento en MTP con más de 15 años de experiencia en servicios relacionados con el aseguramiento de la calidad, como la definición e implantación de un modelo de calidad, gestión de requisitos y automatización de pruebas, automatización del proceso de despliegue y gestión del control de aplicaciones, entre otros. Además, Adriana nos ha contado que es Capricornio y como una buena Capricornio, nunca pierde de vista sus objetivos a alcanzar y con mucho trabajo y perseverancia suele conseguir siempre todo lo que se propone. Es una persona muy muy organizada, planifica todas sus actividades y nos cuenta que si le dejan también las de los demás. Yo, Adriana, aquí confieso que también soy como tú en estos casos, así que te entiendo. Además, es una persona tremendamente empática y se pone con mucha actividad en el lugar del otro para entender sus necesidades. Y todo este cóctel hace que nuestra ponente sea una persona súper capaz de acompañar y asesorar a los clientes. Hace la mejora en la calidad de su producto. Bienvenida a Google Testing, Adriana. Hola. Hola a todos. ¿Qué tal? Muy bien, aquí les vendo escucharte. Cuando quieras, aquí estamos. Pues nada, nos ponemos a ello. No sé si veis la pantalla. Creo que está en... Sí, no. Ya está. Vale, pues bueno, después de esta gran presentación que han hecho de mí, ¿vale? Al final, bueno, he venido un poco a presentaros lo que es el modelo de calidad en el entorno SAP, ¿vale? Bueno, quería contaros un poco sobre mí, pero bueno, ha contado ya toda la compañera Alicia muy bien explicado. Al final, porque he elegido el componente de calidad en el mundo SAP, va un poco también en base a la trayectoria profesional que llevo yo haciendo durante todos estos años. He estado en el ciclo de vida del software, desde el despliegue del software en producción, en entornos preproductivos, he estado en parte de pruebas, pruebas automáticas y ahora llevo toda la parte de, como digo, de responsable transversal en MTP, de pruebas automáticas y pruebas de performance, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta que toda esta visión que me ha dado transversal todo este tiempo, nos queríamos enfocar un poco, o quería enfocar un poco esta ponencia en base a lo que nos apieta el zapato a día de hoy, ¿no? Entonces, a día de hoy lo que nos estamos encontrando en calidad, pues son palabras como transformación digital, entornos multiplataforma, entornos heterogéneos, cuando hay diferentes metodologías y todo ello queremos que tenga, tener un modelo de calidad, pues que sea flexible, sencillo y adaptable a todo esto. Nosotros en multitud de clientes cuando llegamos nos dicen, bueno, estamos enfrascados en plena transformación digital porque teníamos todas nuestras aplicaciones, por ejemplo, pues en modelo, pues como modelos monolíticos en los que teníamos un servidor de aplicaciones y un servidor web y ya nos hemos ido al mundo microservicios y todas esas pruebas que hacíamos antes orientadas a la progresión, orientadas a la regresión, pues no sabemos qué hacer con ellas porque ahora estamos en entornos APIs, microservicios y qué hacemos, ¿no? No nos vale nuestro modelo de calidad, ¿cómo podemos cambiar esto? Entonces, decidí enfocar esto en un entorno, pues eso, decir, oye, pues mira, tenemos un modelo de calidad, el modelo de calidad es único, un modelo de calidad en el que tenemos varias alternativas, pues decimos, oye, pues estás en análisis, diseño, construcción, queremos añadir diferentes servicios en base un poco al contexto del cliente, en base un poco al contexto de que tenemos y una gran pregunta que me hace todo el mundo es, ¿pero realmente el modelo de calidad es dependiente al entorno tecnológico? Pues esa pregunta que muchas veces te dice la gente, oye, ¿por qué se lo preguntan? Porque muchas veces parece que las pruebas que se hacen en un entorno monolítico son muy diferentes a un entorno, por ejemplo, de microservicios y es verdad que el tipo de pruebas puede que cambie, pero el modelo de calidad no tiene que cambiar porque el modelo de calidad al final se tiene que adaptar, ¿vale? Entonces, ¿por qué? Porque tenemos que tener unas quality grade, tenemos que medir, tenemos que decidir qué servicios son importantes para medir este, para crear este modelo de calidad en nuestra compañía y para ello, pues entonces tenemos que adaptarnos y adaptarnos a la tecnología. Muchas veces QA es ese palo en la rueda que cree desarrollo que llegamos y dice, ya vienen estos a probar y a que evolucione nuestro software a producción y demás. No, no, están muy equivocados, nuestro modelo de calidad es adaptable, nosotros nos adaptamos a metodologías, nos adaptamos a contexto, nos adaptamos a entorno que quizás sea la parte más complicada, ¿no? Al entorno tecnológico. Entonces, dándole vueltas a todo este concepto, dije, ¿cómo puedo explicar cómo un modelo de calidad es extrapolable a cualquier entorno tecnológico? Pues digo, pues SAP es un entorno, por sí mismo, SAP es un producto que tiene un entorno totalmente heterogéneo. Entonces, dices, ¿qué tiene SAP? SAP al final tiene un montón de módulos ERP, un montón de módulos que van, pues, desde financiero, desde recursos humanos, controladores, bueno, de todo, ¿vale? Eso, además eso lo tiene en un montón de aplicaciones, tenemos SAP Commission, SAP Concur, Word Day, un montón de aplicaciones y es que para más SINRI tenemos un montón de plataformas, tenemos SAP en web, en ERP, tenemos SAP en mobile y luego SAP es una plataforma que se integra con una multitud de entornos, ¿no? Entonces, claro, dije, pues, es un modelo muy alineado con lo que yo quiero contar, ¿no? Que al final es un modelo de calidad, se puede extrapolar a cualquier entorno heterogéneo y SAP es el claro ejemplo, ¿vale? Además, no solo es un entorno heterogéneo, sino que además tiene metodologías diferentes. Mucha gente sabrá que SAP tiene dos metodologías principales, la Accelerate a SAP y luego tiene el SAP Activate, que son dos metodologías diferenciadas con tipologías de pruebas, unas secuenciales y otras pruebas iterativas. Y este tipo de metodologías, pues, al final tienen que adaptarse también a la metodología general o al modelo general que nosotros creemos, ¿no? Entonces, nosotros lo que hemos dado cuenta, que al igual que nuestro es un modelo de calidad, nos lo adaptamos a Waterful y a Yain, ¿vale? Que nosotros al final nos adaptamos al contexto también de metodológico, pues, en el caso de SAP, que son metodologías muy concretas, que además esas metodologías en muchos casos también traen quality gates de base de caja que viene SAP con ellas, como puede ser la validación del plan de proyecto o la validación de una serie de, o las configuraciones del propio producto, pues, nosotros hemos dicho, vamos a ver, realmente nos podemos adaptar a todos los contextos tecnológicos y en este caso también a las metodologías. Entonces, nos encontramos que en un modelo de calidad no pueden faltar pruebas unitarias. Pruebas unitarias en las que tú compruebes el componente y el módulo de manera individualizada. Pruebas de integración. Como he comentado antes, SAP tiene grandes módulos y componentes que se integran con sí mismo y con terceros, con lo cual esa integración es muy importante. Estas pruebas en concreto, por ejemplo, también son pruebas que podríamos sacar a otros contextos, como he dicho antes al de microservicios, que es un contexto que ahora mismo está al orden del día y también son pruebas que es tan importante probar el micro de manera aislada como también probar la integración entre ellos, ¿no? Pues, en SAP pasa un poquito igual, ¿vale? Probar las integraciones de los componentes también es un punto que hay que probar. Probar el propio sistema. Esto es una parte muy importante porque al final, cuando tenemos productos tipo cliente, pues, como puede ser un Salesforce, un SAP, otro tipo de productos, también existen lo que son las pruebas del propio sistema, ¿no? No solo el software que va embebido en él, sino el propio sistema, ¿no? Pues, qué rendimiento tiene, qué estabilidad tiene el propio SAP, si realmente se adapta a las necesidades que tenemos nosotros o al software que vamos a meter en ese producto, ¿vale? Por supuesto, pruebas funcionales. No hay Cuba sin pruebas funcionales. Al final, cuando hay software, todo el mundo tiene claro cuáles son los requisitos funcionales, todo el mundo tiene claro qué queremos probar y qué queremos que haga. Y en el mundo SAP, además, estas pruebas funcionales van muy ligadas, que luego lo contaré más adelante, a las pruebas un poco del modelo que tiene, vamos a decirlo de alguna manera, el cliente final, ¿no? Al final, el SAP, pues, lo utiliza el cliente y esas pruebas funcionales irían un poco de la mano para cubrir ese end to end que necesita el negocio para cubrir esta necesidad. Luego, por supuesto, las pruebas de rendimiento. Yo, como responsable del área de rendimiento de MTP, no podría olvidarme de estas pruebas, por supuesto, porque muchas veces nos olvidamos de las pruebas de rendimiento cuando para mí son importantísimas, porque siempre digo lo mismo, tú puedes probar toda la funcionalidad que haya en una aplicación, pero como cuando entre se te caiga la aplicación porque la concurrencia de usuarios se ha superado, pues, al final, no hay pruebas funcionales que hayan validado, ¿no? Entonces, el rendimiento es parte esencial de todas las pruebas, tanto en SAP como en otro. Me han dicho mucho en contexto SAP, y también es un, creo que un tema relevante, y es, no, es que nosotros en SAP tampoco lo utiliza tanta gente. No hace falta que hagamos pruebas de rendimiento de concurrencia, pero es que también hay pruebas de rendimiento, por ejemplo, de experiencia de usuario. Cuando digo experiencia de usuario es, pues, de tiempos de respuesta cuando entras en una aplicación, de cuellos de botella hacia base de datos, concurrencia de peticiones hacia terceros, ¿vale? Eso también son pruebas de rendimiento. Muchas veces acotamos las pruebas de rendimiento solo al contexto concurrencia y no todo tiene que ver con la concurrencia. Y, por supuesto, en entorno SAP las pruebas de aceptación de usuario son pruebas totalmente necesarias porque, al final, el usuario es el que utiliza el SAP, ¿no? Y esto es uno de los puntos que más hincapié y quiero hacer en esta presentación, ¿vale? ¿Qué problema tenemos con SAP? Y por qué muchas compañías, a veces, son reticentes a meter calidad en entorno SAP. Claro, tú llegas a una compañía y te dice, no, es que yo toda la distribución de mis materiales o de todos mis productos los gestiono con SAP. Y, claro, y tú dices, bueno, pero voy a hacer pruebas tal y te dice, ya, ya. Pero es que yo acabo de sacar una versión nueva de SAP que me va a hacer que mi distribución vaya más rápida o que pueda distribuir en nuevos países y tal. Y si tú no me das el go, eso no pasa a producción y mi rueda no sigue generando ganancias en esa empresa que se dedica a la distribución, por ejemplo, de materiales o empresas que usan el SAP para recursos humanos o para la parte financiera. Ya no os puedo imaginar que digas, no, voy a ver cómo está hacer pruebas contra el SAP de financiero, que es el que hace las nóminas o el que hace las facturas o tal, ¿no? Pues muchas veces ese miedo de meternos en un mundo que, al final, es el motor de muchas empresas y ese motor no puede parar, ¿no? Porque o bien es el negocio o bien es, al final, lo que mueve la propia empresa, ¿no? Recursos humanos, finanzas y demás. Pero es que, además, también me he dado cuenta, cuando hemos intentado meter modelo de calidad en SAP, es que lo primero que preguntas es, bueno, ¿y los requisitos funcionales? ¿Dónde están esos diseños funcionales, ¿no? De la aplicación. Y te preguntas, ¿diseños funcionales, requisitos? Dicen, no, no, pero tengo un manual de usuario porque, claro, al final está orientado al usuario que va a utilizar el SAP, ¿no? Como he dicho antes, esas pruebas funcionales, al final, se convierten en pruebas de negocio, pruebas de UAT. ¿Quién utiliza el SAP? Pues la persona que va a hacer la distribución. ¿Quién utiliza el SAP? La persona de recursos humanos. ¿Y qué necesita? No necesita, o sea, no cree necesario un diseño de pruebas o no cree necesario un diseño de requisitos. Ellos lo que quieren es un manual de usuario que, al final, le explique, pues, dónde tiene que clicar para mandar un pedido o dónde tiene que clicar para pedir un producto, ¿no? Entonces, nos encontramos con este problema. Y también nos contamos con el problema de que cuando tú le pides a alguien que te deje diseñar esos casos de prueba, ¿no? Para meter esto en un modelo de calidad, claro, al final tienes que ir a ese cliente, ¿no? Pues, a esa persona de recursos humanos, o a persona de financiero, o a esa administración, ¿no? Y también se notan reticentes porque, al final, es un usuario no tecnológico y meter un área tecnológica en un área que no lo es, pues, a veces también genera reticencia. Entonces, son, SAP es no solo heterogéneo por el contexto que he dicho anteriormente y por la metodología que tiene, sino por también el tipo de pruebas que se han hecho, ¿vale? Esto también pasa, un modelo similar a este podría ser un modelo de entorno host, ¿no? Por ejemplo, en host nos pasa muchas veces, en empresas que tienen host, que el host lo desarrollan y lo prueban cuatro personas, que de histórico, incluso a mí me ha pasado en una empresa en la que me han dicho, no, es que ahora queremos que este host pasara a una aplicación web porque queremos evolucionar y es que no hay requisitos, nadie sabe lo que hace, no hay requisitos escritos y no podemos diseñar esa prueba porque no sabemos realmente lo que hace porque realmente conocimiento lo tiene en cuatro, ¿vale? Entonces, es un poco las trabas que te encuentras, ¿vale? Entonces, vos te diréis, bueno, me has contado perfectamente, pues, el tema de SAP, qué hay, cuáles son los problemas, cuál es el contexto, ¿vale? Pero, aún así, yo quiero meter un modelo de calidad porque un modelo de calidad, a lo mejor en web lo tenemos todos muy claro, pero a lo mejor en SAP dice, a ver, Adri, dime qué tengo que hacer para meter ese modelo, ¿no? Pues, lo primero principal es encontrar objetivos, ¿vale? ¿Qué objetivos buscamos al implantar un modelo de calidad, ¿vale? Entonces, un modelo de calidad tiene que ser, como he dicho antes, extrapolado al resto de proyectos. No puede estar ceñido a un contexto tecnológico y no puedo hacer un modelo de calidad que sea solo y exclusivamente para la aquí y a la ahora. Tenemos que pensar más a lo grande, es decir, yo tengo una compañía que está en un contexto de transformación digital en la que ahora mismo quiero meter el modelo de calidad en web, pero resulta que es que tengo, estoy orientando mi negocio a microservicios y tengo, además, tengo SAP y además tengo web y tengo app. Pues, todo esto, tengo que usar un modelo en que todo eso se tenga en cuenta porque, como os diré más adelante, se tiene también en cuenta para el tipo de herramientas que vas a introducir en ese modelo de calidad, por ejemplo. ¿Qué quiero implantar y para qué lo quiero implantar? ¿Qué visión quiero dar? Pues la visión de producto y la visión de proceso. La visión de producto, porque quiero saber cómo está mi software, muchos clientes me preguntan, oye, ¿cómo está mi aplicación? Bien, mal, tal. Y muchas veces has hecho pruebas que no te pueden dar esa respuesta porque ni sabes la cobertura de pruebas que has cumplido respecto a los requisitos, ni sabes tampoco dar esa visión. Entonces, hay que tener muy claro cuando implantas un modelo de calidad, ¿qué visión quieres dar? Y una visión de proceso. Muchas veces montamos procesos que no medimos y también tenemos que medir que nuestro propio proceso que hemos implantado está dando los frutos que tiene que dar. Proponer indicadores. No se puede tener un modelo de calidad si no se mide, ¿vale? Hay que medir, hay que medir, hay que dar soluciones, hay que dar indicadores. ¿Cuánto esperamos de concurrencia a usuarios? ¿Qué esperamos de vulnerabilidades que encontraremos en calidad de código y se tengan que subsanar? ¿Qué esperamos de cuántos requisitos funcionales se van a cubrir en esta realidad? Todo eso tienes que medirlo con indicadores y medirlo para saber cuánto cubres de calidad. Una metodología ágil y flexible, como he dicho, cuando venimos CUA muchas veces desarrollo echa para atrás y dice ya vienen estos a poner piedras en zapatos. No, no. Somos flexibles y adaptables. Nosotros nos adaptamos a lo que hay. Que tenéis Waterpool, Waterpool que tenéis SAP, SAP que tenéis otro tipo de metodología. Nosotros nos adaptamos porque la metodología y la implantación que vamos a hacer es flexible. Una hoja de ruta, como ha dicho mi compañera, soy capricornio, siempre tengo que tener una hoja de ruta, ¿vale? Tengo que tener claros objetivos y creo que los objetivos son fundamentales. Yo he tenido a veces clientes que me dicen, bueno, pues quiero que me automatices. Y le digo, pero automatizar, pero ¿para qué? No, no, quiero que me automatices, pero ¿hay requisitos? No, no tenemos requisitos, pero habrá que empezar por requisitos y luego por pruebas funcionales y luego automatizar. No, no, quiero que me automatices. No, no, tenemos que tener una hoja de ruta clara, una implantación de servicios clara y una hoja de ruta para saber cómo hacer esta ascensión al resto de arquitecturas, ¿no? Y desde el punto de vista, para mí, la estrategia de ICFD está clara, ¿vale? Creo que no solo hay que pensar en la automatización de pruebas, sino hay que pensar en la automatización de proceso, ¿vale? Nuestro compañero anterior ha estado explicando en la ponencia anterior toda la parte que, todo lo que viene de inteligencia artificial con XAGPT y con otras tecnologías que está evolucionando para que vayamos más rápido. Y de manera de ir más rápida, al final es con la integración continua y con el, que al final el proceso sea automático y sea cada vez más rápido. Tenemos compañías en el mundo con un auge con Google, Amazon, compañías que tienen un producto y a los 5 minutos ya lo tienen en producción. Esa rapidez nos hace que las estrategias del end to end, de integración de pruebas, tenga que ir lo más automatizado posible y evidentemente lo más rápido posible. Entonces, ¿cómo podemos adaptar, cómo podemos ayudar al cliente, no? Para mí hay 5 pilares fundamentales para integrar un modelo de calidad en un cliente. El primero es implementar un proceso, un proceso que os explicaré de manera sencilla. Lo siguiente es qué tipo de pruebas voy a implementar en ese modelo de calidad. En esto entregará mucho el contexto en el que nos encontramos y el cliente. La implantación de herramientas. Entonces, llega un momento que las herramientas juegan un papel fundamental en el modelo de calidad. En algunos casos incluso decisivos. O sea, hay servicios en los que se requiere una herramienta de calidad. O sea, una herramienta, como puede ser calidad de código, necesitas una herramienta para poder implementar un servicio de calidad de código en condiciones que te dé esa visión. Y luego ya, si nos vamos a cosas, por ejemplo, un control de versiones, una integración continua. Todas esas herramientas que nos ayuden a que el proceso tenga una trazabilidad y tenga una mejora. Propuesta de Quality Guide, como he dicho, qué vamos a medir, qué queremos medir y qué consecuencia nos va a dar esto. Quality Guide que nos dice, pues mira, mi umbral para pasar a producción es que el 80% de las pruebas funcionales estén ejecutadas y ok. Y de ahí no me muevo. Y si no, la calidad de mi producto estaría por debajo de lo que es aceptable en mi compañía. Pues esa Quality Guide, ponerla y conservarla en todo el ciclo. Y luego la monitorización de la calidad. Y esto es un concepto que a mí me gusta mucho porque muchas veces a mí me preguntan clientes que dicen, Adriana, pero los servicios que hacéis que son servicios estáticos, o sea, un servicio que tú llegas, haces una ejecución y te vas, o un servicio de largo plazo. Nosotros hacemos varios tipos de servicio, ¿no? Servicios que tú puedes llegar, hacer una ejecución para ver una línea base de cómo está un servicio, o cómo está una aplicación en un momento dado. Pero si esa foto, esa foto que haces de repente de una aplicación, no la continúas en el tiempo, realmente pierdes mucho la visión de calidad. Porque pierdes una visión que para mí es importantísima y es la de degradación. Tú tienes una línea base en un momento dado que puede ser ni buena ni mala. Yo siempre digo, es tu línea base, puede ser mejor o peor. Pero si luego el software aumenta y esa línea base empeora, tú ahí realmente tienes una degradación de servicio. Y si la siguiente evolución de ese software vuelve a empeorar, tú realmente estás viendo que el proveedor de desarrollo está generando una degradación en tu propio software, que tú no deberías tener, ¿vale? Entonces, centrándonos un poco en cada uno de los pasos del proceso que he indicado, es un proceso único, ¿vale? El proceso único, como he dicho antes, debería ser un proceso sencillo y adaptable, ¿vale? MTP apuesta por un proceso de lo más sencillo que podamos, ¿no? Al final, por ejemplo, en el caso de SAP, que es un ejemplo que he dicho antes, pues, cómo realmente le podemos quitar ese peso a negocio, ¿vale? Cómo podemos ayudarle a que esos requisitos que no tienen y esos manuales de usuario convertirlos en requisitos funcionales y realmente eso al final lo podamos extrapolar a unos requisitos funcionales, unas pruebas funcionales, una automatización y se pueda ir aumentando ese requisito. Lo primero, primero e inicial, es la estrategia acorde con el contexto. El contexto del cliente es fundamental. ¿Y por qué digo siempre esto? Porque al final no puedes empezar la casa por el tejado. Por ejemplo, hay mucha gente, esto pasó mucho en pandemia, ¿vale? En mi área pasó muchísimo, por ejemplo, en la parte de rendimiento. Y es que había aplicaciones que cuando todos nos metimos en casa se empezaron a caer, ¿no? Porque había aplicaciones que antes, pues, empresas que no tenían el software desarrollado, pues, para que tanta gente estuviese conectada al mismo tiempo, ¿no? Por ejemplo. Y realmente ese tipo de cosas, pues, tienes que ver que realmente, pues, cuál es tu estado, ¿no? Me pasa en muchísimos sitios, pues, eso, que las pruebas de rendimiento no se tienen en cuenta. Hay muchos contextos en los que no se ha hecho nada adecuado en todo el histórico de esa compañía. Hay gente que no tiene nada de calidad de código, que no tiene pruebas funcionales. Entonces, en base al contexto, pues, tú tienes una estrategia. Oye, mira, pues, yo te recomiendo empezar por aquí. Pues, vas a meter una herramienta de calidad de código que te mire esto, que te mire esto otro, que además vamos a meter unas pruebas funcionales y además vamos a hacer esto, esto otro. Por ejemplo, ¿por qué no voy a empezar por la automatización? Porque si no tengo requisitos, pues, al final me saldría mucho más complicado, ¿no? Pues, esa estrategia en base al contexto, pues, podría ser uno. O hay otros contextos, pues, que me dice un cliente, mira, resulta que yo llevo haciendo pruebas funcionales un montón de tiempo. Llevo haciendo un montón de tiempo calidad de código, pero resulta que ahora queremos meter todo esto en integración continua, en una paila, para que al final tener una quality gate de manera automatizada porque queremos tener un desarrollo que vaya a producción con muchísima más rapidez. Entonces, la estrategia tiene que empezar por a ver cómo tenéis esas pruebas, cómo tenéis esas quality gate implantadas y cómo podemos meter, por ejemplo, una automatización. O, por ejemplo, compañías que nos ha pasado que de repente encuentran vulnerabilidades y tenemos que meter, pues, una seguridad o otro tipo de cosas, ¿no? Pues, eso, ahí va un poco el tipo de pruebas, ¿no? Qué tipo de pruebas tenemos y que ese tipo de pruebas también nos esté dando un poquito de visión, como digo, de cómo está la calidad. A mí he pasado, por ejemplo, de clientes que me dicen, vamos a automatizar mogollón. Y tú dices, ¿cómo que mogollón? Y dices, sí, sí, todo lo que tengamos los vamos a automatizar. Y tú te pones a automatizar, pim, 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 y pasa un año y automatizas 500 casos de pruebas, ¿no? Y entonces empiezas a ejecutar, bum, 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 y te das cuenta que nunca reporta un error, que nunca encuentras una incidencia. O sea, tú dices, hombre, pues, es que a lo mejor los casos elegidos para automatizar o a lo mejor esa estrategia que has seguido no es la adecuada, ¿no? A lo mejor, ¿no? Pues, entonces, elegir muy bien ese tipo de pruebas que vas a hacer, ¿no? O ese aumento de cobertura o, como digo, si has cambiado de una estrategia de monolítico a un microservicio, pues, a lo mejor empezar por tipo de pruebas APIs, de micros, ese tipo de cosas. La automatización, como os he dicho, como responsable de la automatización, creo en la automatización al 100%, no solo de pruebas funcionales, sino de pruebas funcionales, de pruebas APIs, de progresión, de regresión. Creo en la automatización al 100%, o sea, es un claro ejemplo de rapidez y cobertura. Creo que automatizar no deja paso a que la parte funcional aporte mayor valor y genere requisitos que aportan mayor valor dentro de la propia compañía. Y, como he dicho, la automatización no solo centrada en las pruebas, sino también centrada en el propio proceso, ¿no? Al final, lo que queremos un poco con todo esto es decir, pensamos a lo grande. O sea, tenemos que pensar en qué queremos a largo plazo. Evidentemente, siendo realistas, pero hay que pensar siempre en dónde nos vamos a quedarnos, dónde queremos llegar. Con nuestro roadmap, paso a paso, pero pensando en una automatización. Creo que a día de hoy, un modelo de calidad sin una integración continua o un modelo de calidad sin unas herramientas de manera automatizada, creo que es un modelo de calidad que aún le queda bastante recorrido para poder aportar todo el valor que podría aportar dentro de un cliente. Y, como he dicho antes, la parte de monitorización. Medir, 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 quality gaze. ¿Veis? Mira, hace no mucho en un evento estábamos hablando de automatización y entonces salió el tema de que, no, es que hemos automatizado mil casos de prueba que ejecutamos a diario tres veces al día y entonces esto nos da que al final, al final de mes, hacemos treinta y pico mil casos de ejecución, tal y cual. Y la pregunta del cliente fue, ¿eso es poco o mucho? Claro, esa es una gran pregunta, ¿vale? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿En mil casos de prueba automáticos son pocos y muchos? No. ¿Qué cobertura de pruebas está abarcando ese? ¿Nos está automatizando todo el core? ¿Tenemos toda la funcionalidad que queremos abarcada dentro de ese core? ¿Nos está reportando algún valor? ¿Es suficiente esa automatización para realmente lo que queremos medir? Pues eso es lo que tenemos que hacer, ¿vale? Y en otros casos, por ejemplo, en el caso de calidad de código, por ejemplo, son casos muchísimo más que encima la propia herramienta te da mucho más valor, ¿no? Que te dicen, oye, pues hemos encontrado estas vulnerabilidades. Pues es que con cierto grado de vulnerabilidades a producción no vas a pasar, ¿no? O sea, vulnerabilidades críticas, stopper y aquí no pasa esa producción y realmente así debería ser, ¿no? Nuestra calidad dice que todo nuestro software de la compañía X no va a pasar a producción con vulnerabilidades críticas, por ejemplo. Pues son esos stopper o esas quality grade que nosotros queremos tener en nuestra compañía. En este caso, he puesto aquí tipos de pruebas que se pueden implantar. Una de las partes del proceso que he dicho de implantar un modelo de calidad o cómo podemos ayudar al cliente es proponiendo tipos de pruebas o tipos de servicios que se pueden implementar. Aquí no he puesto las pruebas unitarias, ¿vale? Luego hablaré de ellas, pero para mí las pruebas unitarias son parte fundamental de cualquier software, ¿vale? Creo que hay que tener claro que un software que no tenga pruebas unitarias no se va a, digamos, a justificar haciendo más pruebas funcionales. O sea, las pruebas funcionales son para lo que son y las pruebas unitarias son para lo que son. Muchas veces te dicen el cliente, no, es que no conseguimos que desarrolle pruebas unitarias. Pero si hacemos más pruebas funcionales, a lo mejor detectamos, no, no, las pruebas funcionales son para lo que son y cada tipo de prueba o cada tipo de servicio que nosotros queremos implementar en un modelo va a dar la cobertura de ese propio tipo de servicio. O sea, las pruebas funcionales nos va a dar un tipo de cobertura y nos va a retribuir un valor a nivel de CUA diferente al que nos puede retribuir rendimiento y diferente al que nos puede retribuir seguridad. Teniendo en cuenta que cada uno de los servicios que nosotros implementamos nos va a dar una visión de calidad diferente. Ni uno es dependiente de otro, pero tampoco porque no tengas uno, con otro va a compensar. Eso no va así. Entonces, eso también es lo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Que al final, cuando queremos un modelo de calidad completo, qué tipo de pruebas tenemos que ir integrando en este tipo de modelos, ¿vale? En SAP, por ejemplo, esto a veces es un problema, ¿no? Por ejemplo, en entornos como SAP, porque muchos de estos productos, bueno, sí, SAP o Salesforce o otro tipo de productos, cuando quieres meter tipos de pruebas, son dependientes de herramientas comerciales, ¿vale? Entonces, yo tengo clientes que dicen, no, mi modelo de calidad está orientado a una pipeline de herramientas open source. Y yo de ahí no me muevo. Entonces, de repente te encuentras que viene un SAP, ¿vale? Y tú dices, ya, pues, que SAP tienes que tirar de un modelo comercial, ¿no? Para calidad de código tienes que irte a un tipo de herramienta, para automatización a otro tipo de herramienta concreta, para seguridad, para todo en general, ¿no? Entonces, muchas veces el cambio o hacer entender a un cliente que meter calidad en ciertos entornos tecnológicos nos hace dependientes de herramientas que son comerciales, herramientas que al final, pues, para una automatización de pruebas de SAP, pues, te tienes que ir a una herramienta comercial que evidentemente tiene otra tipología de forma de automatización totalmente diferente, como que podría tener un Selenium o tendrías que irte a un paradigma totalmente diferente. Pero al final, tu modelo de calidad, tu quality gate y tu indicador de la cobertura de pruebas que quieres de esas pruebas en concreto, tiene que seguir siendo la misma. Dependas o no de una herramienta para su implementación, por ejemplo, en este caso. Y a eso, por ejemplo, venimos a este, digamos, a esta parte, ¿no? ¿Qué es lo importante de las herramientas? Pues, todas las herramientas que son totalmente dependientes para este entorno, ¿vale? O sea, todas las herramientas en todo el proceso, qué herramientas necesitamos, no solo herramientas para cada servicio que implementamos, sino para el proceso de automatización completo, ¿vale? Que es una cosa muy importante a tener en cuenta, ¿vale? Yo aquí he puesto unas herramientas tipo, pero, bueno, hay miles de herramientas que podríamos tener en cuenta para implementar un modelo automatizado, de un modelo de calidad en una pipeline, por ejemplo. Y para mí la parte más, más importante de todo esto que os he contado, como he dicho, es la medición, ¿vale? Si tú no mides la cobertura de pruebas, si tú no mides los resultados de la misma, si tú no mides todo el proceso completo y monitorizas todo el proceso completo de Cuba, al final no puedes dar un valor. Tú no puedes decir, tu aplicación está bien o está mal, o tu aplicación está, la cobertura es esta, la cobertura es otra, ¿no? Al final tienes que medir. Y al final la cobertura total de una aplicación es la suma de todas las coberturas, de todas las pruebas que tú implementes. ¿Qué significa esto? Que si tú no haces las unitarias, como he dicho antes, al final por muchas funcionales que hagas, al final las unitarias no las tendrás. Entonces tendrás una cobertura a lo mejor del 80%, pero sin cobertura unitaria cubierta, ¿no? Que eso al final puede ser un riesgo, que tú puedes asumir internamente en una compañía, pero que al final tu cobertura de pruebas pues está limitada. Y otra parte muy importante que a mí me parece, ¿vale? Y es realmente la visión que tú quieres dar, ¿vale? Para mí hay 3 pilares fundamentales en calidad. De visión es visión de producto, visión de proyecto y visión de servicio. Visión de servicio es nosotros mismos como Cuba tenemos que medir nuestro propio servicio, que es qué evolución tiene nuestro servicio, qué estamos haciendo en el servicio y para qué, qué está midiendo o qué estamos haciendo. Pues hacemos tiempos manuales, tantas, tal. O sea, medición del propio servicio de Cuba. Nos tenemos que medir porque también tenemos que ser exigentes con nuestro propio proceso que implantamos en una compañía. Evidentemente el producto, aquí estamos para ver la calidad de un software. Entonces, tenemos que medir la calidad del producto que estamos probando a todos los niveles. Y luego la calidad de proyecto. Cuando tienes un proyecto de principio a fin, debes medir cómo ha ido la evolución de ese software en todo el proceso de ese proyecto. Y para mí esto es la monitorización. Hay un concepto que para mí es básico y es la línea base de un software. Y es, tú tienes una línea base a nivel de calidad de código, a nivel de rendimiento, a nivel de una serie de requisitos que no se puede degradar en el tiempo. Tú, por evolucionar un software, no deberías permitir que a lo mejor se degrade o bien la calidad del código, o el número de vulnerabilidades, o que se degrade la concurrencia de usuarios, o los tiempos de respuesta. Al final lo que tienes que medir, monitorizar constantemente, es toda esta monitorización. Para esta monitorización, evidentemente, tenemos herramientas como Rafana, Kibana, cuadros de mando, que al final te ayudan a medir esa monitorización y a ver la evolución de incluso de una misma compañía para ir al final a medir tu propia calidad y que tu calidad sea del nivel esperado. Y, bueno, llegado a este punto, creo que minuto y resultado, creo que he llegado al tiempo. Y, uy, tengo un montón de preguntas. Sí, sí, aquí tenemos a la audiencia súper interesada. Así que vamos a pasar a leerlas, ha sido estupendo escucharte. Así que vamos a comenzar con la pregunta de Jesús Ocaña Chacón, que dice, hola, Liana, muchas gracias por la charla. ¿Se pueden automatizar pruebas en SAP? Gracias, de antemano. Gracias por la pregunta y sí, por supuesto, ¿vale? Para pruebas SAP tienes que normalmente, como he dicho, tirar de herramientas que son de coste, ¿vale?, comerciales. Pues, tener desde Tricentis, que es herramienta partner de SAP, que está muy orientado a todo el ciclo de vida de, bueno, y a la evolución del propio SAP. Además, es una herramienta orientada, digamos, a no tener tanto conocimiento técnico, sino a automatizar más a nivel de flujos o a nivel de módulos de SAP, ¿vale? Que eso, como sabéis, SAP al final es una forma encapsulada, ¿no?, que tiene unos módulos muy predefinidos. Y Tricentis está más orientado a ese tipo de automatización sin conocimiento técnico, ¿vale? Es un poquito más de ese tipo. Luego tenemos herramientas, pues, como puede ser también Micro Focus, UFT, bueno, OpenTest ahora, ¿vale?, que también está orientada totalmente a, bueno, a automatizar SAP. Y, además, ahora tiene un módulo de inteligencia artificial que te está ayudando a extrapolar también totalmente de lo que es la capa interna de código y a meterte más automatizaciones a, pues eso, a capas más externas, ¿vale? Muy bien, muchísimas gracias. Vamos ahora con la pregunta de José Javier Girón Cortes, que nos dice, ¿tiene sentido automatizar pruebas funcionales en SAP? Luego también nos pregunta si las estáis implantando vosotros, implementando vosotros, y qué problemas se pueden encontrar en la automatización de las pruebas funcionales de SAP. Un triplete de José Javier. Perfecto, me lo pone fenomenal. Así lo hago del tirón. Bueno, sí estamos implementando automatización de pruebas SAP, además en varios clientes. Clientes en los que anteriormente habíamos entrado a implementar modelos de calidad en entornos, como digo yo, más amigables, en los que la gente se siente más confortable, como puede ser web y demás. Y una vez más han entrado en el modelo SAP y han dicho, pues también queremos meter aquí la calidad. Por supuesto que tiene sentido automatizar pruebas de SAP. Además, como he dicho antes a tu compañero, hay herramientas tipo tricentis que además ayudan a automatizar volumen de pruebas, que con el mismo caso de prueba automatizado, metiendo un número alto de datos, pueden probar volumen, que por ejemplo en el caso de SAP, como hay muchas casuísticas diferentes y muchas diferencias de resultado dependiendo del usuario, pues eso por ejemplo, la automatización te viene muy al dedillo, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Y los problemas principales es lo que he comentado antes, es que no hay requisitos realmente, ¿vale? Que el SAP lo conoce la gente que utiliza SAP. Entonces, muchas veces nos encontramos que cuando queremos hablar de requisitos o que alguien me explique cómo puedo automatizar un flujo, pues me graban vídeos de cómo trabajan en el día a día y me dicen, mira, esto es lo que hago, ¿no? Y entonces con eso nosotros intentamos extrapolarlo. Como sabéis, un flujo funcional con datos incrustados para automatización no puede ser, ¿no? Pero entonces nos intentamos extrapolar, los que intentamos quitar ese flujo de que es puramente de esa persona en ese momento e intentar automatizarlo a mucho más nivel para luego poder meter datos incrustados, pues como digo yo, volúmenes y otro tipo de cosas. Un poco al hilo de tu respuesta, José Javier nos decía, si no existían librerías open source que permitieran automatizar funcionalmente esa. A ver, nosotros hemos automatizado RPs, ¿vale? No SAP en concreto, pero otro tipo de RPs con librerías open source, ¿vale? Pero sí que es cierto que esas librerías open source requieren de un alto conocimiento técnico y a veces de un gran mantenimiento, ¿vale? Que muchas veces sabemos que al final la automatización te tiene que retribuir, tienes que tener un ROI de vuelta y la inversión que tú tienes en esa automatización, pues muchas veces es complicado cuando tienes un alto mantenimiento. Entonces, nosotros sí que hemos probado automatizar open source en entornos RP, pero, como digo, con un alto mantenimiento y con un coste bastante elevado de conocimiento técnico. Entonces, muchas veces estas herramientas que os he comentado están orientadas a que la persona que automatice no tenga un conocimiento alto técnico y se ha derivado en que estas automatizaciones están delegándose en gente con conocimiento funcional y no técnico. Entonces, se ha cambiado un poco como el contexto de tecnología. El paradigma un poco de la automatización. Menos conocimiento técnico y más automatización por el cliente o por el usuario final. Sí, que al final hay que entender el negocio, ¿no? O sea, la base de todo esto es entenderlo. Muy bien, muchísimas gracias. Andrés o Carlos Moreira da Silva también nos hace una pregunta a través de la plataforma y nos dice, ¿crees que este es un gran problema de las empresas? Ellas quieren que se automaticen las pruebas, pero ni siquiera tienen estructuradas las pruebas manuales. ¿O tú crees que puede automatizarse sin tener estas pruebas manuales? Yo creo que no. ¿Vale? En primera persona, que lo hemos hecho, ¿eh? Pero no creo que sea el contexto más amigable, ¿vale? Desde mi punto de vista, como he dicho, cuando tú implementas un modelo de calidad, tienes que empezar, no puedes empezar la casa por el tejado. Que te lo piden, sí. Que lo haces también. Que lo haces con mayores dificultades también. Al final, lo que haces es que ese automatizador genere requisitos mientras se está automatizando de alguna manera. Porque lo que se trata es que tienes que tener unos requisitos funcionales estructurados, si puede ser en una herramienta, para tener una trazabilidad de lo que es, al final, requisito barra software que vas a probar y de ahí automatización y core de esa automatización. Entonces, para mí sí que sería imprescindible que haya unas pruebas. Que se han hecho automatizaciones sin pruebas funcionales, por supuesto. ¿Qué es lo más óptimo? Desde el punto de vista, te diría que no. Es imposible. Tampoco es imposible. Hacemos lo que podemos, Alma. Hacemos lo que podemos. Eso es. Muy bien. Muchísimas gracias. Y muchísimas gracias también a nuestros asistentes por hacernos interactuar. Nos hemos ido ya de tiempo. En fin de cuentas, nos ha pasado apoyando. Adriana, nos ha encantado tu ponencia. Muchísimas gracias por trasladarnos al mundo SAP para desarrollar estos modelos de calidad y ver cómo integrarlos para ayudar al cliente, que al fin y al cabo es lo que todos queremos, ¿no? Así que, bueno, lo he dicho, encantadísimos de tenerte en VLCS 2023 y esperamos verte muy prontito de vuelta. Un abrazo bien fuerte. Nos vemos. Un abrazo a vosotros. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.